Si extrañan tus besos cuando estabas en mi cama, te acorrocabas en mi pecho No deseaba que lo nuestro acabara, me dejas pie solo y sin razón Porque dices que yo soy un egoísta Que ando en busca de tu amor y tú que no te persigas ¿Por qué insistes en ti? Yo solo me gusta Si tú sabes quién yo soy Dices que soy un egoísta y esa mami no te la creo Y que yo quiero es amarte y hacértelo El amor de mi pecho regalártelo y todo lo que sale de mi boca dedicártelo ¿Estás aceptado o qué? Yo no me limité En un espacio de mi pecho a ti te coloqué Dices que soy un egoísta porque te gané El amor nadie lo controla ante el indeciso El egoísta eres tú, yo de este egoísta Me siento más apagado que un foco con un plan flu Hablamos en tu batu, la clara dame luz Mi corazón es nudo y el tuyo bien pique tú ¿Por qué dices que yo soy un egoísta? Que ando en busca de tu amor y tú que no te persigas Por pensar en tu lugar, soy un egoísta Si tú sabes quién yo soy, el que te calienta todo el día Tú me quieres y eso no lo niegues Yo para ti siempre soy tu nene Olvida lo que te dice la gente Vente conmigo te sentirás muy diferente Vente, hoy estás sola y yo buscándote Vamos a calentarnos otra vez Vamos a romper la pita como aquella vez Yo sé que tú quieres, entonces vente Hoy estás sola y yo buscándote Vamos a calentarnos otra vez Vamos a romper la pita como aquella vez Yo sé que tú quieres, entonces vente ¿Por qué dices que yo soy un egoísta? Que ando en busca de tu amor y tú que no te persigas ¿Por qué dices que yo soy un egoísta? Si tú sabes quién yo soy, el que te calienta todo el día Vente a sola y yo buscándote ¡Súmba que vente! Vamos a calentarnos otra vez Vamos a romper la pita como aquella vez Yo sé que tú quieres, entonces vente Vente a sola y yo buscándote Vamos a calentarnos otra vez Vamos a romper la pita como aquella vez Muy loco de cantar esos temas por discoteca otra vez ¡Ve, ay!